Se registró un feminicidio en Puerto Vallarta, un crimen que fue captado, que fue grabado por cámaras de vigilancia. Cámaras de un negocio en Puerto Vallarta captaron el segundo a segundo de un hombre que disparó en contra de una mujer. A las 11 con 26 minutos aparece en escena la víctima y un hombre que la acompaña. Dialogan brevemente y se despiden. La mujer camina para cruzar la calle y detrás de ella rápidamente aparece otro sujeto que la sigue por detrás. El sujeto saca una pistola de una mochila, corre y dispara a la mujer hasta que ella cae al suelo. Posteriormente, el presunto agresor corre detrás del primer hombre, el cual utiliza una camioneta estacionada como escudo para evitar que le disparen. La noticia criminal provocó la movilización de policías y paramédicos en el cruce de las calles Nicaragua y Colombia de la Colonia 5 de diciembre. La mujer, herida de un impacto de bala en la cabeza, fue llevada de inmediato a un hospital cercano. La fallecida es identificada como Irma Fregoso Ortiz, vicepresidenta del colectivo 50 más 1 y hermana de Magali Fregoso. Por estos hechos, la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8 lleva a cabo trabajos de investigación para esclarecer la muerte con el protocolo de feminicidio. Para Imagen, Israel Orozco.